Arruinar su primera comunión, ¿cómo le explico todo eso? Tenía que verla. Ella me dejó una carta en el árbol de siempre. Yo ni siquiera pensaba acercarme. Es más, había pensado irme lejos mientras que todo esto pasara. Pero no pude. Tenía que verla, tenía que abrazarla. ¿Cómo lo entiendes? Porque soy su padre. Es mi padre. Ya no era suficiente verte preso. También te tenía que ver... También te tenía que ver esposado. Ella me lo pidió. ¿No viste lo feliz que se puso mano de Dios? Ay, ocurriendo abrazarme, ¿no te das cuenta? ¿Cómo no se va a poner feliz? Por Dios, es una niña y ya te adoras. Ahora dime cómo va a procesar todo esto que le digo. ¡No lo sé! ¡No lo sé! Estás enloqueciendo. Yo ni siquiera sabía que me estaba siguiendo hasta esa iglesia. Yo ya que lo tenía todo planeado pensaba entregarme. No te creo. No te creo. Han sido demasiadas mentiras. No te creo. El daño que le hiciste es irreparable. Ahora dime cómo hago. ¿Cómo te creo? A ver, Chivis, eso no...